¿Qué tal? Estamos nuevamente aquí en Perelón Cronos de Mazarik para platicarles sobre algunos conceptos de relojería. En este caso quisiera abordar el tema, pues a veces tan confuso, la diferencia entre un cronógrafo y un cronómetro, que sí son dos conceptos diferentes, pero se usan indistintamente en la mayor parte del tiempo de las personas, pero queremos mostrar esa diferencia. Para empezar, vamos a empezar con un cronómetro. En este caso, un cronómetro esencialmente es un instrumento para medir el tiempo. Básicamente cualquier reloj es un cronómetro, mide el tiempo, pero a los que les llamamos cronómetros actualmente son aquellos relojes de excepcional precisión que han sido certificada por ya sea un observatorio, como se hacía antes, o por organismos independientes. Uno de ellos es el COSC, C-O-S-C, que es el control oficial suizo de cronometría. Por ejemplo, un buen ejemplo de un cronómetro moderno es este Ulysse Nardin, Marine Chronometer, una pieza hermosa, que además tiene una carátula muy tradicional, color blanco marfil. Bueno, aquí está la parte trasera, automático, se ve un acabado precioso en todos los detalles de la maquinaria, pero aquí lo importante es la precisión de esta pieza. Los cronómetros de Marina eran importantes porque, bueno, eran vitales simplemente para la navegación, porque permitían saber la hora exacta en el lugar de partida, lo cual permitía calcular la posición durante el viaje de un barco y eso esencialmente permitió la conquista de los mares y los viajes. Simplemente pregúntenle a Marco Polo o a Cristóbal Colón qué opinaban de los cronómetros de Marina. Pero bueno, un cronógrafo es un tema completamente diferente. Es, sí, un reloj, pero que además tiene un mecanismo auxiliar que permite utilizar el mismo órgano regulador para impulsar un sistema separado para medir tiempos parciales. Aquí tenemos dos pulsadores, tenemos uno de arranque, uno de retorno a cero, este arranque y parada, este es un cronógrafo Belan Ross BR-12694 de estilo tradicional y un bellísimo color azul. Pero este pulsador nos permite iniciar un conteo. Como se ve, el segundero estaba detenido, ahora ya está caminando el segundero central. Aquí paramos el tiempo y retornamos a cero. Digo, es útil para saber en qué tiempo se recorre una distancia dada. Simplemente cualquier relación entre tiempo y distancia la podemos medir con un cronógrafo. Algunos de ellos tienen escalas que nos permiten medir diferentes cosas. En otra ocasión ya les platicaremos acerca de las escalas de un cronógrafo. Pues esa es básicamente la diferencia entre un cronómetro y un cronógrafo, ejemplificada perfectamente aquí por estas dos piezas. Es un Belan Ross BR-12694 y un Ulis Nardán Marine Cronometer. Yo soy Carlos Matamoros y pues no dejen de escuchar o ver nuestras otras cápsulas acerca de conceptos de relojería.